El DJ va a arrojar, el DJ ruedalla Que todo el mundo voy y me quiera agarrar El DJ va a arrojar, el DJ ruedalla Que todo el mundo voy y me quiera agarrar Uno a uno los DJ ruedan en el salón Quiero ver quien tiene el don en la improvisación Mientras uno va al danzón y te digo no miento Pone mal la multitud y fuera de control Nelson toca el escenario y pide máximo respeto De un lado va hacia el otro, bomba así, fuego No jueguen con fuego, que se van a quemar No jueguen con fuego, que se van a quemar Digo el DJ va a arrojar, el DJ ruedalla Que todo el mundo voy y me quiera agarrar El DJ va a arrojar, el DJ ruedalla Que todo el mundo voy y me quiera agarrar Dicen que soy inteligente Y que mi aspecto interesante Y que mi estilo es diferente Ya que no sigo la corriente Que tengo muchos estudiantes Que de mi rima son delincuentes Traficantes, vigilantes Mi nombre es DJ Nelson Allá en el barrio me dicen el campeón del reggae Soy el DJ que tocó con todos Soy el DJ que grabó con todos Soy el DJ amado por un millón Soy el DJ respetado por un millón Soy el DJ que pegó primero Te digo los demás llegarán segundos Digo el DJ va a arrojar, el DJ ruedalla Que todo el mundo voy y me quiera agarrar El DJ va a arrojar, el DJ ruedalla Que todo el mundo voy y me quiera agarrar Uno a uno los DJ ruedan en el salón Quiero ver quien tiene el ton en la improvisación Entra uno, va al sol y te digo no miento Pone para la multitud hoy fuera de control De eso toca el escenario y pide máximo respeto De un lado va hacia el otro bombas y fuego Ay no jueguen con fuego que se van a quemar El DJ va a arrojar, el DJ ruedalla Que todo el mundo voy y me quiera agarrar El DJ va a arrojar, el DJ ruedalla Que todo el mundo voy y me quiera agarrar